Estas son las 8 razas de perro, ideales para integrar a la familia. Número 1. Labrador Retriever. Conocidos por su personalidad amistosa y extrovertida, los labradores son una de las razas más populares entre las familias. Son muy adiestrables, buenos con los niños y excelentes compañeros. Les encanta estar rodeados de gente y son animales muy sociables, lo que los convierte en grandes compañeros para las familias. También son muy juguetones y les gusta pasar tiempo con los niños. Son muy adiestrables, por lo que son ideales para familias. Pueden aprender fácilmente órdenes y trucos que también pueden enseñarse a los niños. También tienen muchas ganas de agradar, por lo que son fáciles de educar. Los labradores son ideales para familias con estilos de vida activos. Son una raza muy enérgica y requieren mucho ejercicio. Esto hace que sean ideales para familias que disfrutan de actividades al aire libre como senderismo, natación o correr. También son conocidos por su inteligencia, que los hace fáciles de adiestrar y adaptables a diferentes situaciones. También son muy leales y protectores con su familia, lo que los convierte en una gran elección para las familias que buscan un compañero protector. Tienen tres tipos de pelaje, negro, amarillo y chocolate. Esto permite a las familias elegir el color que mejor se adapte a sus preferencias. En general, los labradores Retriever son excelentes mascotas familiares debido a su personalidad amistosa y extrovertida, su capacidad de adiestramiento y su adaptabilidad. Son grandes compañeros para los niños y su energía y lealtad los hacen ideales para familias activas. También son fáciles de adiestrar, protectores y vienen en diferentes pelajes que pueden combinar con las preferencias de su familia. Al igual que los labradores, los Golden Retriever también son conocidos por su personalidad amistosa y juguetona. Son buenos con los niños, muy adiestrables y excelentes compañeros. El Golden Retriever es una raza muy apreciada por su carácter amistoso y cariñoso. Aquí tienes cinco datos sobre por qué son excelentes mascotas para la familia. Los Golden Retrievers son muy fáciles de adiestrar y están deseosos de agradar. Por lo que son ideales para familias con niños. Pueden aprender fácilmente órdenes y trucos que también se pueden enseñar a los niños. También son muy pacientes y comprensivos, por lo que son ideales para familias con niños pequeños. Son conocidos por su amor a la actividad, lo que los hace ideales para familias con estilos de vida activos. Tienen un alto nivel de energía y requieren mucho ejercicio. Excelente para familias que disfrutan de actividades al aire libre como senderismo, natación o correr. También son conocidos por su inteligencia, que los hace fáciles de adiestrar y adaptables a diferentes situaciones. También son muy leales y protectores con su familia, lo que los convierte en una gran elección para las familias que buscan un compañero protector. Esta raza tiene un pelaje suave y brillante que se presenta en varios tonos dorados, lo que permite a las familias elegir el color que mejor se adapte a sus preferencias. En general, los Golden Retrievers son excelentes mascotas familiares debido a su personalidad noble y afectuosa, su capacidad de adiestramiento y su adaptabilidad. Son grandes compañeros para los niños, y su energía y lealtad los hacen ideales para familias activas. También son fáciles de adiestrar, protectores y vienen en diferentes tonos de color dorado muy brillante y delicado para diferentes familias. Número 3. Bigol. El Beagle es una raza muy apreciada por su carácter amistoso y curioso. Aquí tiene 5 datos sobre por qué son excelentes mascotas para la familia. Esta raza es conocida por su personalidad amistosa y curiosa. Su naturaleza está inclinada a la cercanía con la gente, especialmente niños, y eso lo hace un excelente compañero. También son muy juguetones y disfrutan pasando tiempo con su familia. Son conocidos por su fuerte sentido del olfato, lo que los hace ideales para familias que disfrutan de actividades al aire libre como el senderismo o la casa. También son conocidos por su energía y su amor por la exploración, por lo que son ideales para familias con estilos de vida activos. Los Beagles se destacan por su inteligencia y capacidad de adiestramiento, lo que los hace fáciles de entrenar y adaptables a diferentes situaciones. También son muy leales y protectores con su familia, lo que los convierte en una gran elección para las familias que buscan un compañero protector. Tienen un pelaje corto y liso, fácil de mantener y de varios colores. También son una raza de tamaño pequeño o mediano, lo que los hace adecuados para familias de todos los tamaños. Tienen una naturaleza independiente, lo que significa que no son tan exigentes como otras razas. Se conforman con pasar tiempo solos, pero también disfrutan pasando tiempo con su familia. En general, los Beagles son excelentes mascotas familiares por su personalidad amistosa y curiosa, su capacidad de adiestramiento y su adaptabilidad. Son grandes compañeros para los niños y su energía y lealtad los hacen ideales para familias activas. También son fáciles de adiestrar, protectores y estos también tienen pelajes de diferentes colores que pueden combinar con múltiples estilos. Los Boston Terriers son conocidos por su personalidad amistosa y juguetona. Se llevan bien con los niños y son excelentes mascotas familiares. Es una raza muy querida y conocida por su carácter amistoso y juguetón. Aquí tienes cinco datos sobre por qué son excelentes mascotas para la familia. Su naturaleza se inclina a estar cerca de la gente, especialmente los niños, y hacen grandes compañeros para los mismos. Tienen un gran sentido del humor y son conocidos por hacer reír a todos los que les rodean. Son de tamaño pequeño, por lo que son adecuados para familias de todos los tamaños. También son una raza con poco pelo, lo que los convierte en una gran opción para las familias con alergias. Se destacan por su adaptabilidad, lo que los convierte en una gran elección para familias con niños y otras mascotas. También son conocidos por su inteligencia y capacidad para comprender y responder a las emociones de su familia, lo que los convierte en grandes compañeros para las familias. Son reconocidos por su capacidad de aprendizaje, lo que los hace fáciles de adiestrar y adaptables a diferentes situaciones. También son muy leales y protectores con su familia, lo que los convierte en una gran elección para las familias que buscan un compañero protector. Los Boston Terrier tienen un pelaje corto y brillante que viene en una variedad de colores, lo que permite a las familias elegir el color que mejor se adapte a sus preferencias. También son conocidos por sus caras expresivas y grandes personalidades. En general, los Boston Terriers son excelentes mascotas familiares por su carácter amistoso y juguetón, su adaptabilidad, su capacidad de aprendizaje y su lealtad. Son grandes compañeros para los niños, y su pequeño tamaño y pelaje con poca muda los hace adecuados para familias de todos los tamaños y para aquellos con alergias. También son conocidos por su inteligencia, capacidad de aprendizaje y adaptabilidad, lo que los convierte en un gran compañero para las familias. Número 5. Poodle o caniche. Los Poodle o caniches son conocidos por su inteligencia y capacidad de adiestramiento. Son buenos con los niños y vienen en una variedad de tamaños, haciéndolos adecuados para familias de todos los tamaños. El caniche es una raza muy apreciada por su inteligencia y capacidad de adiestramiento. Aquí tiene 5 datos sobre por qué son excelentes mascotas para la familia. Los Poodle son conocidos por su inteligencia y capacidad de adiestramiento, lo que los hace fáciles de entrenar y adaptables a diferentes situaciones. También son muy leales y protectores con su familia, lo que los convierte en una gran elección para las familias que buscan un guardián. Destacan en el adiestramiento de obediencia y agilidad, y pueden aprender una gran variedad de trucos y órdenes. Los Poodle pueden tener varios tamaños, desde toy hasta estándar, por lo que son adecuados para familias de todos los tamaños. Además, son una raza con poco pelo, lo que los convierte en una gran opción para las familias con alergias. Los caniches son conocidos por su personalidad juguetona y enérgica, lo que los hace ideales para familias con estilo de vida dinámico. Tienen un alto nivel de energía y requieren mucho ejercicio, lo que los hace ideales para familias que disfrutan de actividades al aire libre como senderismo, natación o correr. Los Puro tienen un pelaje rizado que puede tener variedad de colores, lo que permite a las familias elegir el color que mejor se adapte a sus preferencias. Tienen un pelaje único que requiere un aseo regular para mantener su belleza. Los Poodle son conocidos por su adaptabilidad, lo que los convierte en una gran elección para familias con niños y otras mascotas. También son conocidos por su inteligencia y su capacidad para comprender y responder a las emociones de su familia, lo que los convierte en grandes compañeros para familias emotivas. En general, los Poodle son excelentes mascotas familiares debido a su inteligencia y capacidad de adiestramiento, adaptabilidad y lealtad. Son grandes compañeros para los niños, y su energía y lealtad los hacen ideales para familias activas. También son fáciles de adiestrar, protectores, tienen poca pelusa y están disponibles en diferentes tamaños y colores que pueden adaptarse a las preferencias de su familia. Número 6. Kali. Los Kali son conocidos por su lealtad e inteligencia. Se llevan muy bien con los niños y son excelentes mascotas familiares. El Kali es una raza muy querida y conocida por su lealtad e inteligencia. Aquí tienes cinco datos sobre por qué son excelentes mascotas para la familia. Son conocidos por su lealtad e inteligencia, lo que los hace fáciles de adiestrar y adaptables a diferentes situaciones. También son muy protectores con su familia y son excelentes perros guardianes, lo que los convierte en una gran elección para las familias que buscan un compañero protector. Cuentan con mucho amor a la actividad, por lo que son ideales para familias con estilos de vida activos. Tienen un alto nivel de energía y requieren mucho ejercicio, lo que los hace ideales para familias que disfrutan de actividades al aire libre como senderismo, natación o correr. Tienen un pelaje espeso y exuberante que viene en una variedad de colores, lo que permite a las familias elegir el color que mejor se adapte a sus comodidades. Tienen un pelaje doble que requiere un aseo regular para mantener su belleza. También son conocidos por su adaptabilidad. Los hace perfectos como una gran elección para familias con niños y otras mascotas. Son muy inteligentes y tienen alta capacidad para comprender y responder a las emociones de su familia, lo que los convierte en grandes compañeros. En general, los Calis son excelentes mascotas familiares por su lealtad e inteligencia, adaptabilidad y naturaleza protectora. Son grandes compañeros para los niños y su energía y lealtad los hacen ideales para familias dinámicas. También son fáciles de adiestrar. Protectores y estos cuentan con diferentes pelajes y colores que pueden combinar con las especificaciones de cada familia. Suelen destacar por ser amables y pacientes con los niños, lo que los convierte en una gran comapañero para familias con niños pequeños. Número 7. Pastor australiano. Los pastores australianos son conocidos por su inteligencia y capacidad de adiestramiento. Se llevan muy bien con los niños y son excelentes mascotas familiares. El pastor australiano es una raza muy apreciada por su inteligencia y capacidad de entrenamiento. Aquí tienes cinco datos sobre por qué son excelentes mascotas para la familia. Los pastores australianos son conocidos por su inteligencia y capacidad de entrenamiento, lo que los hace fáciles de enseñar y adaptables a diferentes situaciones. También son muy leales y protectores con su familia, lo que los convierte en una gran elección para las familias que buscan un compañero protector. Destacan en el adiestramiento de obediencia y agilidad, y pueden aprender una gran variedad de trucos y órdenes. Son reconocidos por su amor a la actividad, lo que los hace ideales para familias con estilos de vida activos. Tienen un alto nivel de energía y requieren mucho ejercicio, lo que los hace ideales para familias que disfrutan de actividades en el exterior como senderismo, natación o correr. Esta raza posee un pelaje doble que viene en una variedad de colores, lo que permite a las familias elegir un color bajo sus propios estándares. Su pelaje único tiende a requerir un aseo regular para mantener su belleza. Los pastores australianos son adaptables, lo que los convierte en una gran elección para familias con niños y otras mascotas. También son conocidos por su inteligencia y su capacidad para comprender y responder a las emociones de su familia, lo que los convierte en grandes compañeros. Son muy bien conocidos por ser protectores, lo que los convierte en excelentes perros guardianes. Están alerta y ladrarán para alertar a su familia si algo va mal, pero también son conocidos por ser amables y amigables. En general, los pastores australianos son excelentes mascotas familiares debido a su inteligencia y capacidad para entrenarse. Son adaptables y de naturaleza protectora. Son grandes compañeros para los niños y su energía y lealtad los hacen ideales para familias activas. Tienen diferentes pelajes que pueden combinar con distintas preferencias, también se les conoce por ser protectores de su familia, lo que les convierte en grandes perros guardianes, pero también son cariñosos y amables con los niños. Número 8. Husky. Los huskies son conocidos por su personalidad amigable y traviesa. Se llevan bien con los niños y son excelentes mascotas, pero requieren mucho ejercicio y estimulación mental. El husky siberiano es una raza muy apreciada por su carácter amistoso y juguetón. Aquí tienes 5 datos sobre por qué son excelentes mascotas para la familia. Son bien conocidos por su carácter amistoso y juguetón. Tienen una inclinación natural hacia las personas, especialmente los niños, y son grandes compañeros para las familias. También son animales muy sociables y disfrutan pasando tiempo con su familia. Los huskies siberianos tienen un alto nivel de energía y requieren mucho ejercicio, por lo que son ideales para familias con estilos de vida extremo. También son conocidos por su amor al aire libre y disfrutan con actividades como el senderismo y el running. Son bastante inteligentes y tienen buena capacidad de aprendizaje, por lo que son fáciles de adiestrar y se adaptan a distintas situaciones. También son muy leales y protectores, lo que los convierte en una gran elección para las familias que buscan un verdadero guardián. Tienen un pelaje espeso y doble que se presenta en una variedad de colores, lo que permite a las familias elegir un color que mejor se adapte. Tienen un pelaje único que requiere un aseo constante para mantener impecable. También son fáciles de entrenar, protectores, tienen diferentes pelajes pero también son independientes, lo que significa que no son tan exigentes como algunas otras razas y se contentan con pasar tiempo solos, pero también disfrutan de la cálida compañía de una familia. Tienen como característica una naturaleza independiente, lo que significa que no son tan exigentes como otras razas. Se conforman con pasar tiempo solos, pero también disfrutan pasando tiempo con su familia. Y eso concluye nuestra lista de los 8 mejores perros para una familia. No importa qué raza elija, recuerde que todos los perros requieren amor, atención y entrenamiento adecuado para prosperar. Al adoptar una mascota, asegúrese de investigar y encontrar una raza que se adapte a su estilo de vida y dinámica familiar. Al elegir el perro adecuado, tendrá un compañero leal en los años venideros. No olvides dejar en la caja de comentarios cuál es tu favorito. Gracias por mirar, haga clic en el botón de suscripción para recibir notificaciones de nuestro próximo video. Hasta la próxima.